Por primera vez y de manera oficial, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentó su plan para cuando termine la guerra en la franja de Gaza. En él rechaza la creación de un Estado palestino, establece mantener un control sobre Gaza y Cisjordania y además pide cerrar la UNRRA. Estados Unidos lanza el mayor paquete de sanciones contra Rusia que apunta directamente a la infraestructura financiera del Kremlin y a más de 500 personas. Unas sanciones que llegan la víspera de cumplirse dos años, desde la invasión rusa a Ucrania. Y el equipo de Alexei Navalny denuncia una nueva amenaza contra su madre. O acepta en un plazo de pocas horas un entierro privado de Navalny o su cuerpo será enterrado en el terreno de la cárcel del Ártico donde falleció. Según el equipo, la madre se niega a aceptar el ultimátum. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos actualizando la situación de la guerra en Gaza. El primer ministro israelí presentó a su gabinete de guerra la propuesta para el día después del conflicto. Este incluye una desmilitarización de Gaza, el control de seguridad en Cisjordania, presencia en la frontera entre el enclave y Egipto y el desmantelamiento de la UNRRA, entre otras. La autoridad palestina repudió el documento y acusó a Israel de querer perpetuar el hostigamiento contra el pueblo palestino. El anuncio llega cuando Israel ha matado ya a más de 29.500 palestinos mientras continúa sus bombardeos sobre el sur de Gaza. En el siguiente informe, Ramiro Cueva Arberena nos trae los detalles. Los planes de Netanyahu para la posguerra están sobre la mesa. El primer ministro israelí reveló sus intenciones para los territorios palestinos cuando se terminó el conflicto en la franja de Gaza, a través de un documento entregado a su gabinete de guerra y publicado hoy por la oficina del primer ministro. El mismo reflota viejas ideas pronunciadas por Netanyahu, como el cierre de la UNRRA y la desmilitarización de Gaza. Pero también sobresale la creación de un cordón de seguridad israelí desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, la presencia israelí en la frontera que separa Gaza y Egipto y un control de seguridad en Cisjordania. Desde los territorios palestinos criticaron la iniciativa del primer ministro israelí, al cual acusaron de querer acumular más poder, entorpecer los esfuerzos internacionales para la liberación de rehenes y de violar los derechos territoriales palestinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Repatriados rechaza enérgicamente lo que los medios hebreos llamaron los principios de Netanyahu para el día después de la guerra y lo considera un reconocimiento oficial de la reocupación de la franja de Gaza y la imposición del control israelí sobre ella, el cual perpetuará el genocidio contra nuestro pueblo. Mientras el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, reafirmó que Gaza será parte de un Estado palestino independiente, los avances israelíes sobre el enclave continúan después de cuatro meses desde el inicio de la operación militar. En visita oficial a Argentina, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reaccionó a este anuncio de Netanyahu. Aunque declaró que no había visto los detalles del plan israelí, reafirmó que su país se opone a una reocupación de Gaza por parte de Israel y una reducción de territorio de la franja. Quiero reservarme mi juicio hasta poder ver los detalles. Sin embargo, usted sabe que hay ciertos principios básicos que establecimos hace varios meses que creemos que son importantes para el futuro de Gaza, incluyendo que no puede ser una plataforma para el terrorismo. No debe haber ninguna reocupación de Israel en Gaza. El tamaño del territorio de Gaza no se debe reducir. Queremos asegurarnos de que cualquier plan que surja sea congruente con estos principios. Hay otros, pero estos son los tres más importantes. Continuamos hablando de la guerra. El ejército de Israel realizó un bombardeo con drones en Jenin, en la Cisjordania ocupada. El ataque tenía como objetivo a un militante del grupo yihad islámica, quien, según las autoridades israelíes, planeaba llevar a cabo un ataque armado en Cisjordania. La agencia de noticias UAFA señaló que el bombardeo también acabó con la vida de un joven de 17 años y dejó además una docena de heridos. Más allá del terreno, la guerra se sigue librando también en el marco financiero. Hablamos esta vez de la guerra en Ucrania. Este viernes, Estados Unidos lanzó su mayor paquete de sanciones contra Rusia. En total, 500 empresas e individuos se verán afectados, especialmente el sistema nacional ruso de Pagomir. El Departamento del Tesoro estadounidense busca así debilitar la infraestructura financiera rusa, además de atacar a su industria militar con sanciones paralelas. Dentro de los sancionados están también tres funcionarios de prisiones en conexión con la muerte de Alexei Navalny. Así lo anunció el presidente Joe Biden. Kiev sigue en pie. Ucrania sigue siendo libre y el pueblo de Ucrania permanece inquebrantable ante el fuerte ataque de Putin. Esto se debe a su pura valentía y sacrificio, pero también se debe a nosotros. Recuerden, Estados Unidos formó una coalición de más de 50 naciones, 50 naciones para apoyar a Ucrania. Unificamos y ampliamos la OTAN. Putin está apostando a que nos vamos a ir. Por eso, hoy hablaré con la gente del G7, con algunos de los jefes de la Unión Europea y la OTAN. Por eso, anunció más de 500 nuevas sanciones en respuesta a la brutal guerra de Putin y en respuesta a la muerte de Alexei Navalny. Sobre el terreno, al menos tres personas perdieron la vida en Odessa, en el sur de Ucrania, luego de un ataque con drones por parte de Rusia. Según un mensaje publicado en Telegram por el gobernador de la región, nueve drones fueron interceptados. Sin embargo, uno de ellos impactó en un área cercana al puerto, provocando un incendio. La ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, también fue blanco de ataques aéreos. Un bombardeo con drones contra un edificio dejó ocho personas heridas. Y la crueldad de la guerra hace que muchas familias no conozcan el destino del personal militar. Pueden haber muerto o haber sido tomados como prisioneros. Para muchos, sin embargo, es imposible saberlo porque Rusia no da información sobre los capturados. Muchas se aferran a cualquier información publicada en los canales de Telegram, pero su mayor esperanza son los soldados que regresan del cautiverio. El siguiente es un informe de nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Este es mi hermano y todos estos hombres desaparecieron con él en un día. Esto sucedió en mayo de 2022. Desde entonces, Marina dedica su vida a buscar información sobre su cuñado, del que no se tiene ninguna señal de vida. Cuando fue trasladado al frente de batalla, mandó un mensaje de texto, no a la familia, sino a sus amigos. Decía que la situación era un infierno y que posiblemente no iba a regresar. Semanas atrás apareció una luz de esperanza. Un prisionero liberado publicó en una lista el apellido no muy común de su cuñado. Está segura de que es él, porque también está el esposo de una mujer que conoce. Yo realmente creo en la magia. La línea de atención de la ONG Patriot recibió aún más llamadas de lo habitual desde que se reactivaron los intercambios de prisioneros de guerra. La información que traen es la mayor esperanza de las familias. ¿Le dijo exactamente dónde estaba? ¿Mordovia? La llamada de una madre a la que un prisionero le ha dado noticias de su hijo desaparecido hace 15 meses. Pregunta qué hacer. Los mantienen allí en términos inhumanos. Están de pie 16 horas al día, es decir, ni siquiera se les permite sentarse. Los canales de Telegram rusos publican constantemente videos y entrevistas con prisioneros ucranianos. El trabajo de Artem es analizar cada uno de ellos. Bueno, a veces tienen miedo y están amenazados para decir lo que tienen que decir. Pero podemos entender que no estaba solo en la posición y que todos los que estaban con él en la posición están vivos. El marido de Olena desapareció en Mariupol al comienzo de la guerra. Ella se dedicó a buscarlo y creó una organización de ayuda a las mujeres de la brigada en su misma situación. Hasta el pasado 31 de diciembre había perdido su rastro. Había perdido mi esperanza, pero me llamaron. Preguntaron, ¿la señora Olena qué está haciendo? La noticia era que su marido estaba vivo y hacía parte de un grupo de intercambio de prisioneros. Sabe de su suerte. Muchas mujeres y hombres nunca regresarán, pero ella sigue apoyando a las familias a encontrar a los suyos. Se acerca la entrada de Suecia a la OTAN. El primer ministro sueco visitó Hungría para reunirse con su homólogo. Hungría y Suecia están reforzando sus vínculos militares tres días antes de que el parlamento húngaro vote por la adhesión de Suecia a la OTAN. Después de dos años de tensiones, este viernes acordaron la compra de cuatro aviones caza para fortalecer el control del espacio aéreo báltico. El ingreso de Estocolmo a la organización entra así, en su recta final. Con la firma de este acuerdo, el ingreso de Suecia a la OTAN es casi una realidad. Hungría adquirió cuatro aviones caza de fabricación sueca. Después de meses de tensiones entre ambos países, este encuentro demuestra el deseo de Budapest de fortalecer la cooperación militar con Suecia, país al que había bloqueado su ingreso a la Alianza del Atlántico Norte. La reunión de hoy es un paso importante en un largo proceso. Este largo proceso también es una reconstrucción de confianza. En esto hemos estado trabajando con el primer ministro sueco durante muchos meses, incluso años, y nos complace poder cerrar esta fase hoy. Suecia postuló su candidatura en mayo de 2022 tras la invasión rusa en Ucrania. El gobierno nacionalista de Viktor Orban puso resistencia y acusó a los funcionarios suecos de ser hostiles por sus críticas a la democracia hungara. Tras dos años de retrasos, Suecia dijo que el acuerdo militar fortalecerá la seguridad europea. Creo que la conversación ha sido constructiva. Como saben, no estamos de acuerdo en todo, pero sí estamos de acuerdo en que deberíamos trabajar juntos más activamente cuando tengamos puntos en común. Después de que Turquía aprobara la adhesión de Suecia en enero, Hungría, tiene la última palabra. Este lunes el parlamento húngaro votará por la adhesión de colmo a la alianza militar. Una decisión que llega también por la presión de Estados Unidos y la Unión Europea sobre Hungría. Entretanto, en Rusia, el equipo de Alexei Navalny denunció que funcionarios gubernamentales dieron un nuevo ultimátum a la madre del opositor fallecido. Si en las próximas horas no aceptan un funeral privado, enterrarán el cuerpo en la cárcel en que murió. Nuestro corresponsal en Moscú, Chabé Colás, nos amplía. Chantaje a la familia Navalny. En el día de hoy, en el que se cumple una semana de la muerte del líder opositor ruso en prisión, la madre de Alexei Navalny, Lyudmira Navalny, ha recibido una llamada de un agente del comité de investigación que le ha dado un ultimátum o acepta un funeral secreto sin despedida pública o Alexei Navalny será enterrado en la propia prisión en la que murió. Desde la familia Navalny han denunciado estos hechos, esta es su versión, y han dicho que no están dispuestos a negociar, puesto que las autoridades rusas no tienen ningún derecho a decidir cuándo, cómo y dónde es enterrado Alexei Navalny. Conforme a la ley, han recordado desde la familia de Alexei Navalny, las autoridades están obligadas a entregar el cuerpo como mucho dos o tres días después de que se determine la causa de la muerte. Aquí en Moscú siguen los seguidores del líder opositor, dejando flores en algunos puntos de la ciudad en recuerdo de Alexei Navalny, a pesar de la presión de los agentes de policía. Y el Bundestag, el Parlamento alemán, aprobó este viernes el porte y consumo legal de cannabis en el país bajo una serie de restricciones. La ley impulsada por el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, permitirá a partir del 1 de abril que los mayores de 18 años planten hasta tres plantas en sus hogares para autoconsumo o tengan posesión de hasta 50 gramos de flores secas en espacios privados, hasta 25 gramos en espacios públicos. Se permitirá a sí mismo la creación de clubes de consumidores con hasta 500 personas y el consumo en la calle con restricciones. El incendio de un edificio de viviendas en Valencia, en la costa mediterránea española, deja ya al menos nueve fallecidos y varios desaparecidos. Los bomberos siguen enfriando la estructura mientras los servicios de emergencia buscan posibles víctimas con la ayuda de drones. La fachada del edificio estaba revestida de un material altamente inflamable que favoreció la rápida propagación de las llamas. Y vamos a Francia con el inicio de los premios César, los galardones que premian a las mejores películas, actores, actrices y directores del país. En este año la gala está marcada por las denuncias de mujeres contra varios directores en lo que se entiende como un mito francés en el mundo del cine. Anteriormente nuestra compañera Erika Olavarría en París nos daba más detalles. Efectivamente, sobre todo por las de una mujer, Judith Godrèche, una actriz de más de 50 años, francesa, que comenzó muy muy joven en el cine, 15 años, tuvo de hecho una relación con un director de 40 años. Ella ha vuelto a Francia, está protagonizando y dirigiendo una serie de televisión y ha denunciado a ese director, Benoit Racot, por abuso sexual sobre menor de menos de 15 años y también a otro director, Jacques Douayon, también por abusos sexuales. Esto ha vuelto a liberar la palabra. Ella de hecho hoy va a dar un discurso y muchas otras actrices que estuvieron con alguno de los dos directores o que tuvieron problemas de abuso han comenzado también a denunciarlos. Esta noche hubo aquí una pequeña manifestación también de los sindicatos de mujeres porque consideran que no solamente son estos dos casos que aquí en Francia, pese a todo, pese a que a la palabra se libera, se siguen produciendo estos abusos en el cine francés. Desde la organización se defienden un poco diciendo que se está trabajando, que se da la palabra a esta actriz para que hoy hable del tema y también en lo que es la igualdad de la mujer. Por primera vez en 49 años que tienen los César, hay más mujeres como candidates en la categoría de mejor directora que hombres. Tres contra dos, Rodrigo. Con este reporte desde París nos despedimos, pero sigan conectados a France24 y France24.com.